Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenium Radio Medellín, emisora dirigida por David Granda y como siempre en el Master Daniela Ochoa. Tengan todos ustedes una feliz noche, miércoles 17 de marzo, 9.03 de la noche. Y esta noche, como todos los miércoles, tenemos Noche de Astrología con Diana Patricia Nieto. Recuerden nuestra línea Milenium 320 718 3928. Cordial saludo para todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestra aplicación, nuestra app Milenium Radio Medellín o www.mileniumradio.com.com Muy bien, como lo decía Daniela, Noche de Astrología, esta semana inicia lo que llamamos nosotros el Año Astrológico. Recuerden que el horóscopo empieza desde Aries y entonces comienza el calendario astrológico, por así decirlo, zodiacal. Muy bien, entonces vamos a hablar esta noche un poco sobre lo que amerita este tipo de situaciones, lo que es el equinoccio, porque también vamos a tener muy pronto este, vamos a hablar de pronto de algunos rituales que son importantes precisamente para el tema de la energía y vamos a hacer un horóscopo general sobre también lo que nos trae este año, hablando del Año Astrológico, claro está, entonces muy importante. Recuerden nuestra línea 327183928, la línea de Milenium Radio, para que se comunique con nosotros, nos escriba a través de nuestro WhatsApp 327183928. Si usted está en el exterior, agrega el 57, 320, 7183928. Y posiblemente, pues finalizando esta información que tenemos para ustedes, posiblemente también vamos a poder analizar algunas situaciones. Recuerden que cuando manejamos información de astrología para ustedes, lo hacemos basado en su fecha de nacimiento, la hora en la que nació, recuerden que para la astrología es muy importante su hora de nacimiento, la ciudad-municipio donde nació y el aspecto sobre el cual va a preguntar. Recuerde que si usted va a preguntar sobre el trabajo, entonces debe de contarnos, ¿está trabajando sí o no? Para poder mirar entonces líneas de trabajo, si está trabajando, si se ven cambios, si hay conflictos, si mejora, en fin, en fin, en fin. O de igual manera, si está desempleado, mirar las tendencias o de pronto facilidades que pueda tener durante estos meses venideros sobre el ámbito laboral. Y de igual manera, en el aspecto del amor, si es casado, si es soltero, si es separado, en fin, en fin, porque hay personas que preguntan sobre el amor, pero resulta que son casados y bueno, entonces a veces es muy bueno también tener esto claro para poder darle una información más acertada a usted. Porque si va a preguntar sobre el amor y usted es casado, pues obviamente se va a salir en ese aspecto. Si no, obviamente también mirar las tendencias que tiene referente a este tipo de cosas. Muy bien, entonces nos vamos amarrando los cinturones, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos nuevamente en Noches Milenio, Noche de Astrología. Y continuamos esta noche en Noches Milenio, Noche de Astrología, con Diana Patricia Nietos de la ciudad de Barranquilla. Nos va a estar acompañando como todos los miércoles a las nueve de la noche a través de Milenio Radio Medellín. Le damos la bienvenida entonces a Diana Patricia Nietos desde la ciudad de Barranquilla. Dianita, muy buenas noches y bienvenida a Noches Milenio. Muy buenas noches, mi David, y muy buenas noches a este público maravilloso de Milenio Radio y muchas gracias por invitarme nuevamente aquí en tu espacio, mi amor. Bueno, muy bien, Dianita, ¿cómo va todo por Barranquilla? ¿Cómo va el invierno? ¿Cómo van todas las cositas por allá? Bueno, el invierno todavía no ha llovido por acá, todo está con unas brisas, mejor dicho, espectaculares, con frío, pero todo súper bien. En la mañana un solazo, pero eso es Barranquilla, la arenosa, caliente. Bueno, muy bien, Medellín muy frío, cayendo mucha agua, acabó de caer un aguacero, pero de los buenos. Le cuento pues de esos que el que va manejando no ve ni siquiera por dónde va. Pero bueno, eso está muy bien, estamos en la ciudad de la Eterna Primavera. Ya saben, profe, para que traigan un buen saquito. Ah, sí, recuerden que Dianita va a estar por acá empezando la semana de Pascua. Para las personas que de pronto requieran una cita con ella en carta astral, o incluso que quiera hacer un curso de astrología personalizado, puede escribirnos a la línea de Millenium Tradio, 27, 18, 39, 28, o ahorita ella va a dar la información de ella también para que lo tengan en cuenta. Bueno, Dianita, esta semana, bueno, vamos a hablar inicialmente sobre lo que es el año astrológico. Tengo entendido que iniciamos año astrológico porque vamos a entrar a Aries ya, entonces, bueno, el micrófono es 8. Bueno, mi vida, muchas gracias. Mi público maravilloso les cuento que esta semana es súper especial, ya que el Sol entra en el grado cero de Aries. Y qué significa que el Sol vuelve a darle toda la vuelta a la rueda zodiacal. E iniciamos nuestro año astrológico. Es aquí donde nosotros comenzamos nuestro año. Así que vamos a feliz año para todos. Vamos a comenzarlo con el pie derecho, mi gente bella. Ya que también el 21, Venus, planeta D, las relaciones, de lo que le da valor, del dinero, del equilibrio, entra en Aries también y va a hacer una unión. Va a caminar contigo de ese Sol todo este mes y el 26 de marzo se va a unir. Así que nos va a dar mucha energía para que comencemos a emprender, a comenzar a ganar dinerito con ese proyecto. Así que la energía de este año con esa entrada del Sol en Aries es muy diferente a todos porque va a entrar con Venus y nos va a dar mucha energía. energía, energía para qué, energía para valorarnos, para buscar el dinerito, para buscar ese recurso con lo que nos gusta, para atraer lo que nos gusta, para esa parte de las relaciones. Así que tenemos una energía muy hermosa. Además, por estar el Sol en el grado cero de Aries, es oficialmente la llegada de la primavera y se va a sentir en el clima, ya que va, mejor dicho, los cambios de energía auguran una mágica estación de primavera. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte se prepara el equinoccio de primavera y es un día cargado de simbolismo, de mucha energía, ya sea desde la ciencia, desde la magia o quizás desde los sentidos. Es un instante para todo lo que nosotros queremos manifestar. ¿Por qué? Porque este Sol en Aries, que es el 20 de marzo, no se los olviden, el 20 de marzo, no solo inicia una nueva vuelta al zodiano, lo que conocemos como un año, el nuevo año estrológico, sino que celebramos el equinoccio de primavera u otoño, según el hemisferio en que nos encontremos. Pero nosotros aquí estamos celebrando el hemisferio de primavera. Cuando el Sol pasa por el grado cero de Aries, o sea, inicia el primer pasito, el grado cero de Aries, ahí en el signo del yo, que ese es Aries, el signo de manifestar, el signo de empezar, de emprender, de comenzar, de mucha energía, es ahí donde nosotros podemos marcar nuestra individualidad. El cielo se captura una foto y captura una energía disponible para los próximos tres meses. Así que, mi gente, tenemos que aprovechar ese día, porque desde ahí vamos a iniciar el paso para los próximos tres meses. ¿Y con qué lo tenemos que hacer? Con rituales. Con rituales donde nos lleva a integrar la energía de ese equinoccio y la energía del yo. La energía de sentirnos con esta individualidad que cada uno tenemos. Así que vamos a potenciar esos ejercicios de espejo, porque también somos de relaciones, porque vamos a encontrarnos con el nos. Rituales para potenciar tu yo y crear un mejor nos. Así que, mi gente, tenemos que aprovechar todo esto. Esta energía es muy buena. Además, mi gente bella, ojo con lo que les voy a decir. El equinoccio de primavera será a las 9 y 37. Ojo. Y a las 4 y 37, hora de verano central. Oficialmente llegó el inicio de primavera con el sol en el Ecuador y saliendo exactamente por el este. Por el este y se oponen en el oeste. Así que, mi gente, qué energía tan maravillosa durante este fenómeno. La noche es igualito al día, excepto en los polos, marcando una perfecta división entre la luz y la oscuridad. Después de este día, el hemisferio norte, el equinoccio de primavera traerá amaneceres más temprano, mi gente, mientras que los atardeceres serán más lentos. Así que, mi gente, tienen que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque esta es como una línea imaginaria sobre la línea del ecuador de la Tierra que involucra el equilibrio entre la luz y la oscuridad. ¿Ok? La noche y el día va a ser el mismo tiempo. Así que tenemos que aprovecharlo. No importa en qué parte del mundo te encuentres, excepto en los polos. Ojo, el equinoccio será una parte entre nosotros, una parte para ti, con algunas pequeñas diferencias entre el hemisferio norte y el hemisferio sur por los polos. Sin embargo, el equinoccio, más que ciencia, pues actualmente es un momento energético importante. ¿Para qué? Para nosotros hacer rituales. Es una importancia simbólica que transciende culturas y tiempos. Y además, es una dualidad que ofrece, entre la luz y la oscuridad, que ofrece un momento en que se pueden explorar, ojo, todas las dicotomías del ser humano, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Toda esa parte dual que podemos llevar nosotros a la humanidad. El equinoccio de primavera es un espacio ideal para reflexionar. Esa reflexión sobre nuestra existencia, sobre esas dualidades. ¿Cuál es mi oscuridad? ¿Cuál es mi luz? ¿Ok? Siempre habrá oscuridad en el mundo. Y siempre habrá luz donde hay oscuridad. Así que, mi gente, es primordial aprender a convivir y a lanzar con todo esto, mi gente. Así que aprovechemos este día para conectar con el ritmo del cosmos y de la naturaleza y alimentar nuestro espíritu, mi gente. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿vamos a hacer un horóscopo general? Sí, claro, lo tengo aquí y tengo rituales para la gente bella. No, mejor dicho, eso es lo que más le gusta a la gente, los rituales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a una pausa. Vamos a hacer enseguida entonces. Empezamos con el horóscopo y terminamos ahí con el tema de los rituales, ¿ok? Ok. Muy bien. Ok, entonces nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos nuevamente a Noches Milenio.